Sí, bueno, la policía de investigaciones dentro del plan de acción focalizada que regularmente realiza en la provincia trabajamos información residual donde ya teníamos antecedentes respecto a un sujeto que según vecinos del sector de la población del Llano era muy peligroso portar un arma de fuego, regularmente se le había visto en esta circunstancia razón por la cual se dispuso una vigilancia policial que terminó con la detención el día ayer en hora de la tarde en la población del Llano en la vía pública, el sujeto se movilizaba en una moto, en la fiscalización al registro de sus vestimentas se le encontró una pistola específicamente con un cargador con munición calibre 9mm y se procedió a su detención el tipo cuenta con un amplio puntuario de antecedentes policiales por hurto, infracción a la ley de droga, infracción a la ley de armas y lesiones respecto a esta arma de fuego se consultó, tiene encargo por robo y fue sustraída en la séptima región estamos ya realizando coordinaciones con colegas nuestros de esa región para conocer la circunstancia en que fue sustraída y también si está vinculada a otros delitos en que se haya utilizado esta arma de fuego ¿Su prefecto es efectivo que este sujeto presta, por decirlo de alguna manera, seguridad, protección a grupos microtraficantes? Según la información de inteligencia policial que tenemos, se le había visto de alguna manera dando algún grado de protección a microtraficantes de acá de la comuna, por eso se habla de que es una persona bastante peligrosa razón por la cual el resultado de nuestras pesquisas y nuestras indagaciones terminó con la detención con esto seguimos en la línea siempre que hemos dado a conocer en la policía de investigaciones de trabajar de manera conjunta con autoridades y con la comunidad porque gracias a la información que ellos nos aportan nosotros podemos trabajar estos antecedentes trabajarlo conjunto con la oficina de análisis criminal que cuenta la policía de investigaciones y nos ha arrojado resultados como estos